de la mañana, le reitero el saludo, vamos de inmediato con Pablo Francia, información en vivo del día de hoy, sobre todo el caso Cocteles, te escucho. Así es, muy buenos días, buenos días a todo el Perú, nos encontramos ya presentes aquí en la audiencia, en el inicio del juicio oral contra la señora Keiko Fujimori y además otros 40 involucrados en el presunto delito de organización criminal y lavado de activos, lo cual es la tesis del fiscal José Domingo Pérez. Esta audiencia acaba de iniciar hace aproximadamente unos 10 minutos y ha iniciado con la acreditación de los fiscales que se encuentran presidiendo, que se encuentran en la parte acusatoria y también la acreditación de abogados de los que están aquí presentes. Hay que resaltar que son 40 exactamente las personas que están siendo juzgadas a partir de hoy, entre ellos la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, también su exesposo Mark Vito, quien también se encuentra aquí en la sala y más temprano, luego de su separación, ellos se han reunido aquí, conversaron brevemente en el interior de este sede de Poder Judicial antes de ingresar aquí a la sala. También los exdirigentes de Fuerza Popular, José Klimper, Jaime Yoshiyama, que también se encuentra presente, Pierre Figari y Ana Hertz, así como también representantes de la empresa MBB Bienes Raíces, quienes también son partes de esta investigación. Como recordemos, según la tesis fiscal Keiko Fujimori, durante su campaña política habría cometido el delito de lavado de activos luego de recibir aportes de la empresa Odebrecht, aportes por los cuales se habrían, digamos, ingresado bajo otros nombres, bajo un conjunto de personas, lo que señalaron que sería por la modalidad del pitufeo. Estos dineros habrían sido ingresados de manera ilícita a través de los conocidos cocteles, los cuales hoy día inicia el juicio oral y por los que el fiscal José Domingo Pérez está pidiendo una prisión de 30 años y 10 meses contra la lideresa de Fuerza Popular. Según lo que ha comentado la doctora Juana Caballero García, que es la persona que está presidiendo en estos momentos la mesa en esta audiencia, esta audiencia se llevará a cabo de corrido el día de hoy. A las 11 de la mañana va a haber una pequeña suspensión, es lo que ha dicho, se va a suspender la audiencia a esa hora por 10 minutos para una eventual coordinación entre los acusados y sus abogados. Y también dijo que, también por temas de aforo, y es que al ser tantos acusados que están aquí presentes, más sus defensas técnicas, precisan salir un momento de la sala. También lo que se ha anunciado, y para detallar respecto al trabajo de la prensa, y es que van a ir ingresando en grupos de cinco, cinco medios de comunicación a esta sala. Y además en el primer piso, nos encontramos nosotros en el segundo piso de esta sede judicial, en el primer piso también se ha habilitado una sala donde la prensa va a seguir esto de manera virtual y se van a ir turnando en grupos de cinco para que puedan ingresar a esta parte del Poder Judicial y presenciar el inicio de lo juicio oral ante la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Vamos a regresar nosotros con las participaciones de las defensas, tanto de ella como de su esposo Marvito y de Jaime Yoshiyama también, que se encuentra presente en la audiencia. Vuelvo contigo en estudios. Gracias por la información, por los detalles, por lo que vienes cubrir.